Lecciones de la Biblia a continuación Pablo cumplió con el voto que no debió haber cumplido No debió haber aceptado las sugerencias que le hicieron Y mientras estaba por terminarse ese voto Se levantó el problema de esta situación La ley judía prohibía que un gentil entrara en el templo Así que alguien debió haber visto a Pablo Con un personaje llamado Trófimo Que venía de Éfeso, que no era judío Y armó un falso rumor Le dijo a toda la gente Que Trófimo había entrado al templo ¿Saben? Este era un acto para llevar a una persona a la muerte Podrían sacarlo Podrían juzgarlo en el Sanedrín Y podrían apedrearlo Muchas veces los apedreaban sin siquiera haberles hecho un juicio Ahí se armó todo un alboroto Hubo un disturbio grande Tuvo que intervenir las autoridades romanas Pero aquí hay una lección muy importante por aprender ¿Cuántas veces hemos dañado a otras personas Por un falso rumor? ¿O por haber añadido algo más a la información que nos dieron? ¿O siquiera por haber abierto la boca En una información que no deberíamos haber dado? Muchas veces hemos fallado en esto Hemos dicho cosas que no son O hemos hecho comentarios de alguien Que no lo ha dicho a nosotros Y debimos haber cerrado la boca Y no haber dicho absolutamente nada de nada a las personas Esto deberíamos aprenderlo hoy El incidente del templo Ya comenzó a llevar a Pablo después a la cárcel Y de ahí arrancó todo el proceso que lo llevó hasta Roma Hoy deberíamos tener cuidado Mil disculpas deberíamos pedir A todos aquellos que hemos dañado Con un falso rumor Hay muchas ocasiones en la vida Que uno debe esperarse años, años A que una persona con ese falso rumor Ha recibido un prejuicio Y solo el tiempo y los frutos Han hecho que la gente aclare La manera de pensar sobre uno Por no decir bien las cosas Bueno, deberíamos perdonar a esas personas Pero también deberíamos pedir perdón Porque también lo hemos hecho A partir de hoy cuidemos nuestra mente Conectada con el Espíritu Santo Este falso rumor Casi hace que le quiten la vida a Pablo En ese lugar Y hubiera dejado de cumplir Más de la misión que Dios le había encargado Y que tenía pendiente Cuidémonos Conectémonos con el Espíritu Santo No esparzamos un falso rumor Señor, no dañemos a las personas Señor, perdónanos por haber dañado a personas Con nuestros falsos rumores La unidad de la familia La unidad en la empresa La unidad en dondequiera que estemos Es necesaria a toda costa Así que hoy hemos aprendido Una lección muy importante Debemos tener cuidado con lo que oímos Detener esos rumores ¿Usted está seguro? ¿Podemos llamar a la persona? ¿Por qué no le comentamos de una vez Lo que me estás diciendo? Y aparte de tener un rumor Nosotros debemos tener cuidado De transmitir con mucho cuidado Lo que se nos ha dicho De otras personas Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones